Vos nunca has tenido un un socon así como como digamos de que se frene dios solo ese carro loco y no hayas que hacer o sea que traigas un carrito a la par y solo te quede la calzada así nunca has tenido un ranazo de eso no pero como un rodo así adelantándome un buji y el rodo iba adelante y yo no lo vi y yo iba a ver lo que estaba en el pica fue allí por aquí saliendo del sur por la hacienda ajá esa recta el zanate pica más en quinta lo que está y me retiro aquí al buji y donde me meto aquí veo el rodo aquí y venía una rastra de adelante y empiezo y iba a tocar el freno y a botar a botar y nada loco no le pude botar el impulso y me pego el jalón aquí y venía la rastra de frente y me alcanzó a ver loco y se pega la chiveada para la cara y es que uno anda en la jugada si fíjate me corté me orillé si me bajé si me bajé si me dejaron que ranazo loco y como va va la chiquillada si esta recio de camión mira ese vato si es recio bien tranquilo el vato fijate que yo una vez aquí en esta calle en esta calle veníamos pero más adelante allá por donde le llaman las higueras allá arriba yo iba en el carril este ve en el derecho venía un microbus aquí adelante venía digamos que adelante nosotros venía un carro y mira loco yo no sé de dónde diablo salió un carrito en sentido contrario loco ey solo pasó el carrito que venía delante de mi y voy viendo el carrito que venía en sentido contrario mira y donde lo veo loco ey te digo así te lo digo pero ni la argolla donde sale toda la suciedad eso que loco y tiro toda la rastra para el lado de la para el lado de la para el lado de la calzada del sacatán loco así ven como que el diga ay ven ajá y digo ya bla 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 y sonaba la llanta ven mira loco y yo con la misma que tiro la rastra tiro la rastra para esa mierda de un solo para ahí y así rebotaba y la jalé con la misma y la llevaba para si cargando loco ey cabros y gracias mira vos es que gracias a dios lo libra uno de unos accidentes pero si agarro de frente ese carrito te digo que lo hubiera hecho lo hubiera hecho estallado sabes dónde fue donde donde es que el busero nos dejó toda la cola y ah ya y yo ya me lo pasaba llevando ah vaya allí mismo fue mira ve yo me tiré en el sacatal después de ahí hay un gran sacatal allí me tiré y el carrito cero y lo venía en sentido contrario me vi en la calzada loco yo no sé que diablos querían yo creo que quería ser como el giro va ajá salió como de aquí y solo vi al pica y no me vio a mí y se deja venir ey pero ese pobre se ha de ver ey se ha de ver cagado y miado loco porque esa vez te digo ese es el susto uno de los sustos más grandes que he tenido yo me no yo ese de ese ronda a veces si me panique si yo si me panique y otra vez que me iba a ir recto allá en la puerta subiendo de huachapán para andar ah no hombre en la madrugada de trabajar venía hace años yo lo que hacía yo lo que hacía y me duermo no te creo me dormí lo que era como las 3 de la mañana yo el día estallado tenía esa vez tenía casi un mes de no ir a la casa no te creo si y me dormí lo que cuando desperté así estaba el el filico ajá y pegó el freno nulo te dices que venía un carrito que los frenos los andaban de a toque esta vercombo me logré detenerlo no hombre yo he tenido ese es uno de los socones que he tenido más cabrones y a veces dicen el trailero tiene la culpa del trailero no fíjate de que uno hace todo lo posible por no pasarle pegando a los carritos pero cargado es es mejor pegarle yo prefiero quizás pegarle a un carro a ser un gran cagada si de todas maneras imagínate imagínate va un pica va y a la par va el microbus cargado a gente y por no pegarle al pica doy vuelta gato y mato toda toda la gente es cargado que frenes no te responden si paja es bien yuca la verdad es igual que esos son los malos los camiones es que no que los frenos no están hechos para reacción inmediata es que paja tampoco los carros no tienen reacción inmediata pero un carrito lo detiene porque digamos que no pesa va en cambio un camión imagínate si tenés razón ahí si tenés razón ya tenía ya de no entrar a esos sonates aquí se hacen unos de chungues en este boulevard este es un sonate ya se pobló bien bastante si esta bien recio aquí todo el ambiente seguido pasa que no funciona en eso en eso semáforo el de los leones se quema seguido y allí se metió una la pura a la pura fuerza de Gaber un chapín va ahí se ven placas chapinas aquí abajo si vaya quedó en blanco ese espasmado no se pudo meter se mete el carril y se queda pajareando esta la mamatoya aquí está donde vienen a parar todos los sufrimientos pero ese seguro es bien basura todos todos los seguros tienen un pedazo de parqueo aquí vos traes a un cliente aquí y para la calle ajá para la calle no te dan parqueo no te dan parqueo ni a uno que creo que ni a uno no puedes traer a alguien que venga muriéndolo que ni si no te dan parqueo yo creo que pero bien yo ya he entrado donde vos quizás porque yo soy asegurado o que yo he traído gente asegurada que son los dueños de los carros ah no hombre y los para la calle los mandan a la quito que ha venido en ese parqueo y hoy creo que ni a un parqueo no no lo puede fue un viejito una vez en ese buen no te creo como buen tiro metiéndose ahí va a parquearse ahí de repente se le fue la llanta de adelante en el hoyo pero pero fue porrazo el que pegó allí y para donde vamos vos para el metro para el metro sur en busca de de herramientas de trabajo de un armaño ahí está la dulcería dulcería por aquí ya pasó la fiesta bien en febrero el mismo del quebracho es aquí 2 de febrero pero hoy no trajeron ruedas aquí no son las ruedas de hui 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 bien las ruedas vinieron allá al ascenso de napán para allá las matamos te acuerdas donde estaba la carcelona ah si ahí hicieron la placita hola ahí hicieron la placita si y aquí ya no te dan nada para entrar no hay que ver con que está hoy y no te das cuenta ahí están los otros duro duro hay un parqueo para mí allá hay un parqueo para mí ¿a dónde? aquí ah como que es la rampa de mi tía la que tenía pero creo que el chino hay un lugar duro como trailero sin sin visión yo me apasma de ellos con los carritos chiquitos como está cerca hay que dejarlo chile yo en el espejo lo veo bien lejos en el aumento si yo no veo nada mas pues si mas ha llegado su destino ha llegado su destino no pero no tira el gps de este fíjate que ajá respecto a esta onda va de garantías y todo te voy a contar una vez va mi papá como vos conoces como es Chiri de Reci solo es paja Chiri Chiri una vez se le quemó el tele estábamos viendo un partido y se va la señal y se fue el cable va y se a mover el culito al tele y cuando era de Antela ajá era de Antela y viene Chiri y le mueve el culito y se quiebra la placa de adentro y tanto va jajaja pues se que fue el tele va no tu barrellas ya lo arreglaba va vino aqui a almacenes comprado va entonces le di el grufiado otra vez su como a los tres meses le dio el ranazo va le apareció una línea blanca en medio ya no le salio vergomba le trabamos por la garantia y dice a renegar y dije tele chingado que aqui que alla que las guanas que la mengana, se lo repararon le dieron el tele bien rico, es el que tenemos ahorita ah, el grande vino y solo dio tres cubotas y ya no lo pagaron y no le llamaron ya no, no le llamaron ni nada bloqueado hay un ranazo que dio mi tata hace como bien que los ha durado como unos 5 años el tele ya dio su vida útil lo que iba a dar ahorita le empezó a salir una raya otra raya, esa si ya es porque ya no sirve le salió otra raya y me dice Kevin, que paso anda sacando me dice así este tele ya lo va a servir hoy me dijo como yo no puedo sacarla de mi nombre me tienen bloqueado ajá, le digo hoy anda a sacarlo de tu nombre me dijo te voy a ayudarla a pagar jajajaja vos no joda me va a dar tres letras y ya ya no lo vamos a a pagar no bebé hoy si lo vamos a pagar hoy si jajajaja Entonces esa onda a veces es bueno y a veces no. Esa onda va a sacar cosas a crédito. Es un gran compromiso. Tienes que pagar por ley. Le pegó, le pegó. ¡Ah, loco! Le pegó. Pero ahí sale, vao. Ahí se iba. Sí, y ese carrito chiquitillo. Vamos a ver nosotros qué onda. Pero es un señor, vos le doy razón.